Espero que se encuentren bien, que hayan pasado también unas tranquilas fiestas patrias. Vamos a continuar con la preparación en habilidad verbal. Ya estamos en la semana cuatro y vamos a continuar con los ítems de comprensión lectora. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos viendo el sentido contextual de las palabras y la antepasada estuvimos viendo la importancia de determinar el tema central y la idea principal. El día de hoy básicamente vamos a concentrarnos en la coherencia textual. También es importante en comprensión lectora poder determinar o identificar cuándo un texto es coherente y cuándo un enunciado puede ser compatible o incompatible con ese texto. Vamos a ver algunas ideas a través de un PowerPoint. Vamos a ver algunas ideas. 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 Gracias. Son condiciones o aspectos básicos de la inteligibilidad de un texto. ¿Qué significa inteligibilidad? Bueno, todos sabemos que inteligibilidad tiene que ver con la comprensión. Un texto es inteligible cuando se puede comprender y esa comprensión depende de la coherencia y de la cohesión. Si un texto no fuera coherente o si un texto no tuviera una armonía interna sería difícil entenderlo y probablemente hasta podría ser un texto ininteligible. La coherencia textual, la coherencia de un texto, se puede entender en tres niveles que son complementarios. Ahí están presentados cada uno de los niveles. En primer lugar, la coherencia tiene que ver con la relación armoniosa de los diferentes aspectos del texto con el eje temático, con el tema central o la idea principal. En segundo lugar, decimos que un texto es coherente cuando internamente no encierra contradicción. Es decir, cuando los diferentes conceptos que se emplean en el texto guardan relación y no hay una contradicción de significado. Es lo que llamamos la consistencia semántica. Y finalmente también la coherencia tiene que ver con un desarrollo lógico de las ideas. Hay una progresión temática. Ustedes piensen fundamentalmente en lo que hacen o en todo caso lo que deberían hacer cuando escriben un texto. Cuando uno escribe un texto, en general, uno quiere que ese texto sea leído por alguien. Si uno escribe un artículo o si uno escribe un libro es con la intención de ser leído. O si uno escribe una carta, una carta de amor, por ejemplo, uno quiere que el texto sea leído. Y ustedes para hacer un buen texto tienen que pensar en un cierto orden. Ustedes no plasman en cualquier orden o de cualquier manera las ideas en un texto. Inclusive, algunos, y esa es una buena práctica, antes de redactar lo que hacen es un esquema. Hacen un esquema en qué secuencia van a ir apareciendo las ideas. Y eso obviamente lo van a establecer siguiendo la lógica y también siguiendo o tomando en cuenta lo que quieren comunicar. El orden muchas veces tiene que ver también con la finalidad de convencer a alguien. Cuando ustedes quieren convencer a alguien, van siguiendo una secuencia de ideas. van preparando el camino hasta llegar a convencer a la otra persona. Entonces, cuando uno redacta un texto, toma en cuenta estos tres aspectos. Estos tres aspectos que vamos a ver con más detalle. Primero, el eje temático. Nos remite a un núcleo fundamental en todo texto que le confiere unidad temática y que desde el punto de vista de la construcción textual queda garantizado por la iteración constante el dominio claro del eje temático. A ver, ¿quién me puede explicar este primer aspecto? A ver, vamos a ver Alejandra, Camila. Alejandra. ¿Qué tal Alejandra? Alejandra, ¿cómo interpretas tú este primer aspecto? Dice, eje temático nos remite a un núcleo fundamental en todo texto que le confiere unicidad temática y que desde el punto de vista de la construcción textual queda garantizado por la iteración constante el dominio claro del eje temático. ¿Qué tal? Ya cuando hablamos efectivamente de eje temático estamos hablando de el tema central y la idea principal. todo texto tiene un tema que es el eje es el núcleo en torno al cual se estructura todo el texto. ¿No? Entonces, un primer aspecto de la coherencia de un texto es que todo lo que el texto dice esté armonizado con ese tema central o esté armonizado con esa idea principal. Imaginen ustedes que tienen un texto en el cual alguna idea secundaria contradice el tema central o alguna idea secundaria o un ejemplo está en contra de la idea principal. Entonces, no habría coherencia. Entonces, ese tema central esa idea principal es el eje. todo lo demás debe girar en torno a esa idea o tema y debe estar debe ser concordante. ¿No? Debe haber una armonización de todo con ese eje con ese tema con esa idea principal. ¿Ya? Inclusive conforme se desarrolla el texto siempre debe estar claro cuál es el tema central y la relación armoniosa con todos los datos e información que va apareciendo en el texto debe quedar claro que está en armonía con ese tema. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto. Insisto, es lo que ustedes también creo que harían si quieren hacer un buen texto. Si le piden hacer un buen texto, una buena redacción, primero ustedes tendrían que tener claro cuál es el tema central de su texto, qué idea principal van a defender y todo lo demás debe estar al servicio de esa idea principal y de ese tema. Debe ser concordante con esa idea principal y con ese tema. ¿Ya? Es un primer aspecto de la coherencia textual que vamos a ver en unos minutos con algunos ejercicios. Luego tenemos B, la consistencia semántica. Semántico tiene que ver con significado de los términos. ¿No? ¿Qué ocurre en un texto? Que las diferentes palabras que ustedes utilicen deben tener coherencia. ¿No? Vamos a ver en unos minutos que a veces en un texto puede haber una palabra que quiebra el sentido del texto o una palabra que no está bien empleada. ¿No? El pensamiento humano se rige por unas leyes que establecen los modos de construir algo significativo. Y la violación de esas normas conduce a la ininteligibilidad. ¿Ya? Dicho de otra manera, hay reglas o hay leyes que establecen cómo hay que construir un texto y una cosa importante en la construcción de un texto es que los términos que estemos usando en su significado sean concordantes entre sí. Que no haya contradicción entre el significado de los términos. ¿No? En un momento vamos a ver ejercicios en donde yo les voy a dar una oración o un texto y ustedes tienen que identificar qué palabra está quebrando el sentido. ¿Qué término tiene un significado que no armoniza con el resto del texto? ¿Ok? Y finalmente la progresión temática. Implica la idea del discurso en su más hacendrado sentido etimológico. Ir de un lugar a otro. Un texto es un desarrollo. un trayecto. Un derrotero. Parte de una idea y la prosigue mediante una expansión progresiva. Si esa expansión no quiebra la línea o eje temático central se puede decir que se respeta la coherencia textual. En este nivel la coherencia se entiende como progresión temática. ¿No? Discurso. la palabra discurso como dice allí significa ir de un lado a otro implica desarrollo. Cuando ustedes elaboran un discurso ya sea hablado o ya sea escrito ustedes van desarrollando ideas van pasando de un enunciado a otro es un desarrollo. ¿No? y ese desarrollo tiene que tener una lógica. Las ideas tienen que ir apareciendo de manera progresiva y justamente desarrollando o una o una tesis o desarrollando desarrollando un tema central ¿No? Nos pregunta Jim ¿Con la progresión temática hace referencia al orden del texto? Sí ¿No? Hace referencia al orden el orden puede variar pero tiene que haber un orden ¿No? Y tiene que haber una secuencia ¿No? Por ejemplo como alguna vez ya he comentado en relación a los textos dialécticos hay algunos temas que son particularmente controversiales ¿No? ¿No? Cualquier tema puede ser motivo de controversia pero hay algunos temas que son especialmente controversiales Por ejemplo un tema controversial es la pena de muerte Imagínense que a ustedes les encargan escribir un texto breve de muerte para publicarlo en un periódico o en el suplemento dominical de un periódico ¿No? Quieren saber qué piensa un estudiante de la pre San Marcos acerca de la pena de muerte Ustedes tienen que pensar en un orden para hacer su texto Además cuando uno escribe en un periódico y en general cuando uno escribe en una revista o como parte de un libro te dan un número de palabras te dice quiero que expliques tu postura usando un número de palabras o no excediendo un número de palabras Ustedes tienen que pensar cómo si normalmente en un periódico el espacio es breve el espacio que a uno le otorga es breve uno tiene que pensar cómo en ese espacio va a dejar en claro cuál es la postura de uno y cuáles son las razones que uno tiene Entonces ¿Qué orden podría darle uno? Depende ¿No? Un orden posible podría ser primero indicar cuál es tu postura y luego señalar cuáles son sus argumentos En ese caso ¿Qué estarías haciendo? Estarías en primer lugar diciéndole al lector cuál es tu conclusión y luego le estarías explicando cómo has llegado a esa conclusión Por ejemplo por poner un ejemplo yo podría decir yo estoy en contra de la pena de muerte porque ¿No? Entonces lo primero que he hecho es señalar mi postura he señalado cuál es mi posición respecto a la pena de muerte y lo que va a seguir del texto son las razones ¿No? Es una manera de estructurar un texto porque en un tema controversial lo primero que tal vez quiere alguien saber es qué postura tiene qué postura tiene usted sobre la pena de muerte qué postura tiene usted sobre la eutanasia qué postura tiene sobre el aborto qué postura tiene sobre la adopción de niños por parte de parejas homosexuales como son temas controversiales casi siempre el lector quiere de entrada saber cuál es la postura de de la persona que está leyendo una vez que le han dicho qué postura tiene lo que le interesa es saber y qué razones por qué motivo en este caso el profesor Humberto Quispe por qué motivo está en contra de la pena de muerte qué razones tiene ir a las razones es importante porque eso va a depender si me convence o no me convence su postura entonces va a haber una progresión temática que va a consistir en ir presentando las razones o los argumentos por los cuales yo estoy en contra de la pena de muerte qué razones podrían ser por ejemplo podría yo decir que hay que distinguir entre la persona y el delito que finalmente por mucho que la persona haya cometido un delito la persona tiene ciertos derechos fundamentales y aunque haya cometido una atrocidad la sociedad no puede dejar de respetar sus derechos habrá que buscar sí una sanción adecuada razonable proporcional al delito que ha cometido ¿no? ¿cómo podría decir que según las experiencias que han habido en otros lugares en otros países la pena de muerte no tiene realmente un efecto disuasivo ¿no? en muchos lugares donde se ha aplicado la pena de muerte las estadísticas de criminalidad no han variado de manera significativa lo cual revela que no es una pena que realmente disuada de cometer un delito determinado o también podría decir algo que es más potente ¿no? que lamentablemente siempre hay la posibilidad de que hay error judicial y que es un tipo de pena que no da lugar a una enmienda o a una corrección que es lo que pasó por ejemplo acá en el Perú con una persona que fue conocida como el monstruo de Armendariz ¿no? que era me parece un ambulante ¿no? alguien que paraba en la calle y en la bajada de Armendariz un niño fue violado y a él le echaron la culpa ¿no? y claro a veces en el Perú y en otros lugares también se echa la culpa o se trata a las personas de acuerdo a ciertos prejuicios acabamos de ver en Estados Unidos ¿no? como a un negro no me acuerdo cómo se llamaba Floyd creo le han dado un trato pero que estaba condicionado por la mentalidad racista del policía ¿qué revela eso? que un policía que un fiscal que un juez no es tan excepto de tener prejuicios y entre ellos el prejuicio racial y parece que ciertos prejuicios también prevalecieron a la hora de juzgar al llamado monstruo de Armendariz prejuicios raciales condición social él ha sido ¿no? le echaron la culpa y en ese tiempo en el Perú se aplicaba la pena de muerte de manera más extendida y le aplicaron la pena de muerte una vez ya aplicada la pena de muerte se siguieron haciendo investigación de pericias y se descubrió que en realidad él no era culpable ¿no? entonces el riesgo de una pena como esa es que como cualquier otra pena un operador de justicia puede aplicarla llevado por ciertos prejuicios no habiendo analizado bien la situación o no teniendo las pruebas suficientes y entonces una vez que aplica de manera indebida la sanidad si aparecen nuevos elementos que llevan a una conclusión distinta ya no hay manera de revertir la situación finalmente una persona que la metes a la cárcel o que la metes a caída perpetua si luego se descubre que hay otros elementos que hacen ver que era inocente o que no tenía ese grado de responsabilidad uno puede accionar jurídicamente para pedir que se invalide un proceso se haga otro proceso se reconsidere la sanción a la luz de nuevas pruebas o de nuevos elementos pero una vez que ya se aplicó la pena de muerte ya no entonces es de mucho riesgo sobre todo cuando hay prejuicios y acá en el Perú hay muchos prejuicios tal vez no sea el único lugar pero hablando de nuestro país hay muchos prejuicios entonces hay que tener mucho cuidado con estas penas que no admiten o que no dan lugar a una revisión o a una corrección son argumentos que uno puede aducir para decir cuidado con la pena de muerte o para decir no a la pena de muerte y busquemos otro tipo de sanciones para delitos graves ¿no? entonces ¿qué cosa he hecho yo? primero he planteado mi conclusión y luego he desarrollado en un cierto orden de una digamos siguiendo una progresión he desarrollado mis razones ese es un discurso ¿no? discurrir significa desarrollar ¿no? entonces tiene que tener una lógica y de ese orden de desarrollo depende la inteligibilidad del texto ¿no? hay personas que son tan desordenadas que de pronto dicen una cosa se van por un lado se van por otro y no tienen una secuencia argumentativa entonces leerlos o escucharlos y en general entenderlos va a ser complicado ¿no? entonces estos tres aspectos la concordancia con el eje temático con el tema central o la idea principal la concordancia del significado de las palabras lo que se llama consistencia semántica y la progresión en el desarrollo del tema son elementos centrales para que un texto resulte inteligible para que un texto resulte comprensible acá tenemos un primer una primera actividad que también aparece en el material de esta semana dice pese a su brevedad a ver primero la indicación ¿no? identifique las palabras que quiebran la coherencia textual en cada texto según esta actividad hay en este texto palabras que quiebran la coherencia textual palabras que están mal colocadas o que están mal usadas mal empleadas ¿no? entonces hay que identificarlas dice pese a su brevedad y a su contenido a primera vista intrascendente el lazarío de Tormes ocupa un lugar secundario en la historia de la novela española y europea si bien no todos los estudiosos están de acuerdo en considerarla una novela plenamente picaresca nadie discute su valor como el primer paso en el desarrollo de la novela moderna gracias a su adelantado realismo su valor humano su estilo tedioso y vivo su observación penetrante y su gran sentido del humor a veces cruento y a veces trágico de términos no encajan ahí y por lo tanto quiebran impiden que haya una total coherencia textual vamos a ver vamos a leer hasta el primer punto pese a su brevedad y a su contenido a primera vista y trascendente el lazarío de Tormes ocupa un lugar secundario en la historia de la novela española y europea llegamos a un primer punto en esa larga oración ¿qué término no encaja? secundario Omar ¿por qué secundario no encaja ahí? ¿cuál es la razón por la cual se parece que secundario es un término que quiebra la coherencia del texto? dice Omar porque más adelante menciona el valor que tiene ya pero inclusive Omar sin ir más adelante hasta ese punto que hemos leído tenemos elementos para decir que secundario no encajan no armonizan porque lo que está claro es que el autor hasta allí quiere establecer un contraste ¿ya? quiere establecer así es un contraste con el pese ¿no? si tú dices pese a su brevedad y a su contenido a primera vista intrascendente el azarío de Tormes ocupa un lugar importante en la historia de la novela española y europea un lugar importante o un lugar principal debería decir porque lo que está queriendo indicar es que aún siendo breve y aún pareciendo a primera vista que su contenido es intrascendente sin embargo ocupa un lugar importante principal en la historia de la novela española y europea entonces como ustedes se pueden dar cuenta allí la palabra secundario no encaja y no encaja ¿por qué? por su significado y por el sentido de toda de toda esa parte del texto se rompe con el sentido del todo ¿no? entonces eso es lo que llamaríamos una falta de consistencia semántica hay una palabra cuyo significado no es concordante con todo lo demás ¿no? continuamos si bien no todos los estudiosos están de acuerdo en considerarla una novela plenamente picaresca nadie discute su valor como el primer paso en el desarrollo de la novela moderna gracias a su adelantado realismo su valor humano su estilo tedioso y vivo ahí tenemos otro problema no es coherente ¿no? decir de que es un estilo vivo ¿no? ¿no? y tedioso ¿no? no va de la mano el que el estilo sea vivo y que sea al mismo tiempo tedioso aburrido ¿no? entonces tedioso también está mal colocado ahí ¿no? su observación penetrante y su gran sentido del humor a veces cruento y a veces trágico ¿no? no va sentido del humor con cruento cruento ¿qué significa? ¿qué significa la palabra cruento? ¿quién me dice? ¿qué significa la palabra cruento? cruento significa a ver vamos a leerlo allí así es cruento significa sangriento ¿no? y lo sangriento no tiene que ver con el humor ¿no? es decir lo sangriento está de otro lado ¿no? entonces ahí hay tres términos que no encajan ni secundario ni tedioso ni cruento ¿no? ¿ok? entonces ahí tenemos un ejemplo interesante de lo que es la falta de consistencia semántica aquí no hay coherencia porque hay términos que por su significado rompen la hilación y la coherencia del texto ¿ok? bueno ahí está la solución gradual ¿no? primero subraya secundario luego subraya secundario y tedioso y finalmente la palabra cruento ¿no? de manera gradual bien vamos a revisar otros ejercicios en el material de la semana luego regresamos al al powerpoint ¿ya? un ratito vamos a ver muy bien vamos a ver acá este es el material de la semana que ustedes deben entenderlo ¿no? entonces ya hemos explicado esto en la diapositiva inclusive esta primera actividad es la que acabamos de realizar ¿no? vamos a ver ahora otro texto acá nuestro material nos ofrece otro texto dice de aspecto modesto regordete y de cabeza redonda con un bigotito con puntas y ojos pardos que sorreían de buena gana la mirada penetrante y superficial Wendell Kretschmar hubiese podido representar para la vida cultural y espiritual de Kaiser Sagen una verdadera adquisición de haber existido tal vida o cosa semejante de todos modos los conciertos gratuitos que daba ciertas tardes en la iglesia atraían un público bastante ralo en el que Adrián y yo figurábamos regularmente fueron en cambio un completo fracaso por lo menos en apariencia las conferencias que diera imperturbable durante largos meses en la sociedad de actividades para el bien común conferencias acompañadas de ilustraciones musicales al piano y de gráficos en la pizarra fueron un éxito estas conferencias en primer lugar porque al público de nuestra ciudad no le interesaban en principio las conferencias en segundo lugar porque los temas elegidos eran poco populares y caprichosamente rebuscados y finalmente porque el tartamudeo del conferenciante hacía de la tarea de escucharle una caótica navegación entre escollos en la que alternaban el temor y las crisis y de risa entonces ahí también hay que buscar cuáles son las palabras que quiebran la coherencia textual vamos a regresar a las primeras líneas ahí está vamos igualmente que en el caso anterior a leer hasta el primer punto para ver si encontramos algún término que no encaja y dice de aspecto modesto regordete y de cabeza redonda con un bigotito con puntas y ojos pardos que sorreían de buena gana la mirada penetrante y superficial Wendell Kretschmar hubiese podido representar para la vida cultural y espiritual de Kaiser Sagen una verdadera adquisición de haber existido tal vida o cosa semejante punto ¿no? hasta ahí hay alguna palabra que no encaje que rompa con la coherencia textual Omar nos dice penetrante y superficial ¿no? efectivamente Omar ambos términos no pueden ir juntos en este caso ¿no? y una mirada penetrante no es una mirada superficial son digamos cosas opuestas ¿no? una mirada penetrante es una mirada que atraviesa ¿no? no se queda en lo superficial ¿no? no se queda en la superficie ¿no? atraviesa ¿no? es penetrante ¿no? entonces ahí la palabra superficial está de más ¿no? ¿no? ¿ok? luego dice de todos modos de todos modos de todos modos los conciertos gratuitos que daba ciertas tardes en la iglesia atraían un público bastante ralo en el que Adrián y yo figurábamos regularmente fueron en cambio un completo fracaso por lo menos en apariencia las conferencias que dieron imperturbable durante largos meses en la sociedad de actividades para el bien común conferencias acompañadas de ilustraciones musicales al piano y de gráficos en la pizarra ahí me detengo ¿alguna palabra que esté fuera de lugar ahí? en primer lugar ¿qué es lo que está haciendo el 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 que ha escrito el texto ¿qué es lo que está haciendo? está describiendo ¿y qué más? ¿qué más? comparando y yo diría inclusive contrastando contrastando entre los conciertos gratuitos que daba ciertas tardes y las conferencias que luego dio en la sociedad de actividades para el bien común ¿no? está contrastando ¿y en qué radica el contraste? es señalar a ver ¿qué palabra me permite indicar que hay un contraste? la palabra en cambio ¿no? en cambio ¿no? porque dice que daba conciertos gratuitos ciertas tardes en la iglesia atraían un público bastante ralo en el que Adrián y yo figurábamos regularmente fueron en cambio un completo fracaso en las conferencias por lo menos en apariencia ¿no? entonces si las conferencias han sido un fracaso ¿qué se deduce? que los conciertos fueron un éxito ¿no? y si los conciertos fueron un éxito no podemos decir que estos conciertos gratuitos atraían un público bastante ralo ¿por qué significa ralo? ¿no? en este contexto ralo hace referencia a la poca gente que había ¿ya? ¿no? poco poblado como dice Natalia había poca gente pues no 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 calza la palabra ralo ¿no? porque no puede ser que 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 sea un concierto exitoso y que tenga poca gente y que tenga poca gente lo más lógico sería ¿no? que estos conciertos atraían un público numeroso ¿no? en el que Adrián y yo figurábamos regularmente fueron en cambio un completo fracaso por lo menos en apariencia las conferencias que diera imperturbable durante largos meses en la sociedad de actividades para el bien común conferencias acompañadas de ilustraciones musicales al piano y de gráficos en la pica entonces segunda palabra que no encaja por su significado es la palabra ralo ¿no? luego dice fueron un éxito estas conferencias ahí no cabe usar la palabra éxito acaba de indicar que fueron un fracaso ¿no? entonces la palabra éxito también está rompiendo el sentido del texto ¿no? en primer lugar porque además por lo que sigue ¿no? porque la razón que da es al público de nuestra ciudad no le interesaban en principio las conferencias en segundo lugar porque los temas elegidos eran poco populares y caprichosamente rebuscados y finalmente porque el tartamudeo del conferenciante hacía de la tarea de escucharle una caótica navegación entre escollos en la que alternaban el temor y la crisis de risa de todas las razones son más bien para indicar de que fueron un fracaso las conferencias no son razones para decir que fueron exitosas entonces la palabra éxito también está fuera conclusión ¿cuáles serían las palabras entonces incoherentes? superficial ralo y finalmente éxito ¿no? no encajan antes de continuar digamos para asegurarnos de algunas digamos de algunos términos ¿qué significa la palabra escollo? problema dificultad ¿no? un escollo también es un peñasco ¿no? y las los peñascos son pues un problema una dificultad que tiene que sortear el navegante ¿no? entonces en un sentido amplio y figurativo escollo significa dificultad problema ¿no? obstáculo también ¿no? muy bien acá tenemos otro texto el creciente prestigio de la novela coincide con el ascenso de la burguesía en el siglo 18 según Arnold Heuser se fortalece la monarquía francesa y el centro gravitante de la cultura pasa a Inglaterra allí el parlamento expresión de las clases sociales el desarrollo del capitalismo una astémica burguesía y una nobleza interesada en las actividades comerciales de esa burguesía todo eso ayuda a conformar un nuevo lector y en consecuencia a un comercio de libros creciente solo la novela puede satisfacer a ese público no tan culto para aceptar los llamados géneros elevados ese público prefiere el entretenimiento el lenguaje abstruso que describe su propio mundo sus aspiraciones su individualismo o sea un género que le ofrece la posibilidad de identificarse con lo que lee a ver les voy a dar unos minutos para identificar cuáles serían los términos o las palabras incoherentes en ese texto la consecuencia que les da nos han permitido ases valen el centro lo mismo que la que lo hicimos que los Gracias. Gracias. Muy bien. A ver, vamos a invitar a Giovanni Guamaní. Giovanni. ¿Tienes micro, Giovanni? Ok, Giovanni, por el chat cuéntanos, ¿cuál sería el primer término que te parece a ti que no encaje en este texto? A ver, leamos nuevamente hasta el primer punto, o hasta el segundo punto. El creciente prestigio de la novela coincide con el ascenso de la burguesía. En el siglo XVIII, según Arnold Houser, se fortalece la monarquía francesa y el centro gravitante de la cultura pasa a Inglaterra. ¿Qué palabra te parece allí que podría no encajar o no encaja con lo demás? Inglaterra, ¿por qué Giovanni? Cuéntanos. ¡Oh! Cuéntanos. Claro. Pero mira, Giovanni, si el texto está hablando del ascenso de la burguesía y nos remite al siglo XVIII, eso no es compatible con hablar del fortalecimiento de la monarquía. Sabemos que en el siglo XVIII justamente la burguesía asciende, inclusive en Francia va a ser la burguesía la que va a liderar el acontecimiento político más importante, que es la revolución francesa, y más bien esa revolución francesa implica un debilitamiento de la monarquía. En ese contexto no se puede hablar de fortalecimiento de la monarquía. Entonces ahí la palabra fortalecer está, digamos, afectando la inteligibilidad del texto, está yendo en contra de la coherencia del texto, de lo que se dice. La primera palabra ahí, que es incoherente, es fortalecer o fortalece. Muy bien, allí el parlamento, expresión de las clases sociales, el desarrollo del capitalismo, una asténica burguesía y una nobleza interesada en las actividades comerciales de esa burguesía, todo eso ayuda a conformar un nuevo lector y, en consecuencia, a un comercio de libros crecientes. ¿Qué texto y qué texto, digo, qué palabras se iría ahí? Asténica. ¿Qué cosa es asténica? Decaimiento, apatía, ¿no? Y eso no cansa, ¿no? Porque estamos hablando del ascenso de la burguesía, el desarrollo del capitalismo, y para ello la burguesía más bien tiene una actitud, como dicen ahora, de emprendimiento, ¿no? Gracias a la actividad de la burguesía, es que se desarrolla una primera fase del capitalismo, que es la fase comercial, y su ascenso, además, implica una actitud, ¿no? Que no es compatible con el decaimiento, ni tampoco con la apatía, ¿no? Entonces, muy bien, la palabra asténica también está rompiendo ahí el sentido del texto. Luego, solo la novela puede satisfacer a ese público no tan culto, para aceptar los llamados géneros elevados. Ese público prefiere el entretenimiento, el lenguaje abstruso que describe su propio mundo, sus aspiraciones, su individualismo, o sea, un género que le ofrece la posibilidad de identificarse con lo que lee. ¿Qué palabra ahí rompe? Si es que hay alguna, ¿no? Abstruso, ¿no? ¿Qué significa? Incomprensible, difícil de entender. Esa burguesía quiere novelas para entretenerse. Con un lenguaje claro que tenga que ver con su propio mundo, no con un lenguaje abstruso. Entonces, esas tres palabras, fortalecer, asténica, y abstruso, están rompiendo con la coherencia del texto. Bien, eso tiene que ver con la coherencia, pero desde el punto de vista de la consistencia semántica. Es decir, en este caso hemos encontrado palabras cuyo significado rompe con la coherencia del texto. Pero también hemos hablado hace un momento de que la coherencia tiene que ver con la progresión temática. Tiene que haber un orden en el desarrollo de las ideas. Y este ejercicio va en esa dirección. Ustedes lo que tienen que hacer acá es poner en orden cuál sería el mejor orden para que este texto sea inteligible. Ya les han dado los párrafos en desorden como si fueran rompecabezas para que ustedes armen el texto. Ya. Se los voy a poner por unos minutos para que lo desarrollen. Ya. Y me expliquen por qué han dado ese orden. Vamos por acá. Ya. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la progresión? A ver, ¿quién se anima a darme su respuesta? Bueno, antes que nada, ¿no? Ah, Omar, qué bien. 4, 6, 1, 5, 3, 2. Perfecto. Ya. Ahora, eh, perfecto. Está muy bien lo que ha respondido tanto Omar como Jennifer. Ese es un texto de carácter biográfico, ¿no? Entonces, los textos biográficos nos dan algunas pistas para poder ordenar los párrafos. En primer lugar, es casi frecuente que un texto biográfico comience haciendo referencia al año, a la fecha en que alguien nació, ¿no? y después las fechas ayudan un poco a seguir o a establecer el orden, ¿no? Porque un texto biográfico por lo general va contando eh, acontecimientos, hechos, eh, respetando una secuencia temporal, ¿no? Eh, ya pues nació, pero luego se fue al colegio a tal edad, luego estudió tal cosa, publicó en tal año tal obra, conoció en tal año tal persona, murió en tal lugar y en tal fecha, es decir, como que el aspecto temporal cronológico nos ayuda en el caso de un texto biográfico. Si el texto no fuera biográfico, y no hubiera fechas, tal vez la tarea sería un poquito más complicada, pero de todas maneras hay elementos, ¿no? nos guiamos nos guiamos por los conectores. Por ejemplo, el enunciado uno, que dice, en efecto, en la historia de la ciencia se conoce ese año como el adus mirabilis, debido a la suma improbabilidad de que un científico pueda alcanzar resultados tan espectaculares y magníficos en diversos órdenes de la ciencia física. Ese enunciado no podría ir al comienzo, ¿no? ¿Por qué no puede ir al comienzo? Porque comienza con, en efecto, ese conector presupone algo previo y también dice ese año, ¿a qué año se refiere? Tiene que haber hecho referencia a un año determinado para que eso tenga sentido. ¿no? Aunque, aunque tiene un carácter también de contraste, ¿no? Adversativo, adversativo, ¿no? Tiene que haber algo previo para decir aunque, ¿no? Según texto encontramos por lo tanto en consecuencia eso no no pudiera comienzo tampoco, ¿no? Eso es resultado de algún argumento, ¿no? Entonces, los conectores nos ayudan, ¿no? si encuentro una oración que comienza con pero también implica algo previo, ¿no? Hay que buscar con qué se está queriendo hacer el contraste. Entonces, cuando no hay fechas hay que estar muy atentos de los conectores, ¿no? cuando hay fechas también, ¿no? Pero las fechas ayudan, ¿no? Entonces, la primera afirmación es Albert Einstein nació, nacido en Ulm el 14 de marzo de 1879. Comparte con Isaac Newton el puesto de mayor honor en la historia del pensamiento científico. El siglo quinto de la antigüedad helénica encuentra su sinécto que precisa en el Gran Pericles. El mundo científico del siglo XX se puede definir también por autonomacia como Einstein diablo. Eso va primero porque hace referencia al nacimiento de Albert Einstein. Luego venía las seis, ¿no? En 1905 cuando era un joven físico desconocido y trabajaba como humilde empleado en una oficina de patentes en Suiza publicó su teoría de la relatividad especial. Relatividad especial. Y además escribió otros artículos cada uno merecedor de un nombre. luego viene en efecto en la historia de la ciencia se conoce ese año como el Anus Mirabilis debido a la suma de improbabilidad de que un científico pueda alcanzar resultados tan espectaculares y magníficos en diversos órdenes de la ciencia física. Es decir es un año milagroso Anus Mirabilis porque dadas ciertas condiciones era improbable que un científico alcanzara resultados espectaculares y sin embargo Einstein había logrado siendo joven resultados espectaculares y cada ensayo que publicó dice el párrafo anterior ya era de por sí merecedor de un premio Nobel lo cual implica que eran ensayos muy destacados y con aportes importantes para la ciencia luego tenemos cinco en 1915 desarrolló la teoría general de la relatividad diez años antes había desarrollado la teoría especial de la relatividad ahora diez años después desarrolla la teoría general de la relatividad es la que reformula por completo el concepto de gravedad dado que este ya no se puede entender según la visión clásica newtoniana sino se concibe como un alabeo del espacio-tiempo ¿no? luego tenemos tres en 1919 cuatro años después la observación de un eclipse solar confirmó las predicciones einsteinianas acerca de la curvatura de la luz y a raíz de este hecho einstein fue idolatrado por los más bellas del mundo se convirtió en un verdadero ícono de la ciencia incluso antes de que obtuviera la Nobel de física en 1921 y termina este texto diciendo aunque tuvo cierta participación en la decisión de apuntalar el célebre proyecto Manhattan que conduciría a la bomba atómica Einstein siempre se mostró en contra de todo tipo de belicismo y de las guerras por considerarlas impías estólidas y fratricidas este proyecto es el que tiene que ver con la bomba atómica y cuando se revierte la bomba atómica en qué año en el año 1945 que es ya el año de culminación de la segunda guerra mundial ¿correcto? muy bien es el orden hay una lógica y hay una progresión temática eso me refería con progresión temática si le dieran el texto así como está no sería entendible sería difícil de entender en todo caso todo desordenado hay un orden sobre todo en este caso de un texto biográfico comienza nacimiento primeras publicaciones y la formulación de la relatividad especial formulación de la relatividad general luego confirmación de sus hipótesis y la nación el otorgamiento del premio nobel y finalmente ya más adelante el proyecto Manhattan en la época de la segunda guerra mundial entonces hay una secuencia y en este caso como es un texto biográfico hay una clara temporalidad una sucesión de hechos que sigue un criterio cronológico ¿ok? si en algunas palabras han aparecido acá que tal vez merezcan comentarios ¿no? en el párrafo cuatro se habla de se emplea la palabra sinécdoco ¿qué es sinécdoco? ¿qué significa esa palabra? es una palabra muy extraña ¿no? no solemos usar esa palabra frecuentemente ¿qué cosa es inécdoco? a ver Britney Rodríguez ¿qué cosa es inécdoco? una especie de metáfora es la aplicación de un nombre o una designación que corresponde a una cosa aplicar la otra ¿no? aplicar la otra y a veces es el nombre de una parte y lo utilizas para referirte a un todo ¿no? como es este caso por ejemplo ¿no? acá pone dos ejemplos de sinécdoco ustedes saben que el siglo V antes de Cristo que fue una época de esplendor en la cultura griega se le conoce como el siglo de Pericles ¿no? obviamente Pericles no vivió un siglo ¿no? pero toda esa época fue una época de esplendor en general por la obra de Pericles ¿no? entonces Pericles es parte de ese siglo pero no es todo el siglo además que en un siglo tantas cosas pueden tantas cosas ocurren ¿no? pero dada la labor importante de Pericles su nombre el nombre de un individuo que es parte de esa época se emplea para caracterizar toda la época ¿no? entonces el nombre de alguien lo utiliza para una época ¿no? esa es una sinécdota ¿no? siguiendo en este caso como criterio la aplicación del nombre de la parte para el todo ¿no? y lo mismo ocurre con Einstein ¿no? su labor científica fue tan notable que el siglo XX se puede definir como el siglo Einstein ¿no? obviamente tampoco Einstein vivió todo el siglo XX pero fue como científicamente lo más relevante ¿no? de tal manera que su nombre le da nombre a toda una época desde el punto de vista científico ¿no? ¿ya? muy bien ¿qué otra palabra hay por ahí que les haya llamado la atención? en el párrafo 2 ¿no? estólida ¿qué cosa significa la palabra estólida o estólido? Alessandro Villanueva ¿qué significa la palabra estólido? ¿no? significa necio carente de razón ¿no? eh lo que está diciendo Einstein cuando dice que las guerras son estólidas está diciendo que son expresiones de la necesidad humana ¿no? de la sin razón ¿no? obviamente que las guerras tienen una causa pero eh de todas maneras son expresión de la necesidad ¿no? porque tienen un efecto destructivo y sobre todo en esta época en el siglo veinte algo que se descubre o que se llega a a percibir es que la guerra puede tener un alcance que nunca antes estuvo antes las guerras eran más focalizadas y con armas de menor alcance ¿no? en cambio en el caso de la segunda guerra mundial era justamente una conflagración mundial que hubiera podido eh ser todavía mucho más destructiva porque ya teníamos armas de con gran poder destructivo por ejemplo en el caso de la bomba atómica ¿no? un tipo de arma que permite desaparecer toda una ciudad y no solamente desaparecerla sino dejar radiaciones que van a afectar la salud y la vida de la gente durante varias generaciones durante varios años ¿no? hubo un momento en el cual se pensó que como la guerra ya tenía tanto poder destructivo era mejor buscar de alguna manera la paz ¿no? eh entonces sobre todo en esa época ya la guerra por su grado de destrucción revela irracionalidad de ese dato cuando habrían otras maneras de buscar soluciones fratricidad ¿qué cosa es fratricidad? la terminación sida ¿no? pero con c ¿no? sida tiene que ver con muerte ¿no? homicida fratricida suicida insecticida ¿no? en el caso de homicidio es matar a un hombre a un ser humano pero en el caso de fratricida es matar a un hermano ¿no? fratri viene de frater 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 en latín significa hermano de ahí viene fraternidad fraternal ¿no? eh cuando alguien escribe una carta y dice te mando un abrazo con afecto fraternal está diciendo te mando un abrazo con afecto de hermano ¿no? pero en este caso la terminación sida tiene que ver con muerte dar muerto a un hermano y según una tradición que tiene raíces religiosas los seres humanos somos hermanos y deberíamos tratarnos como hermanos y en las guerras no nos tratamos como hermanos más bien nos destruimos siendo semejantes ¿no? entonces la idea de fraternidad también estuvo presente como idea en la revolución francesa ¿no? ¿cuáles fueron los valores por los cuales lucharon los franceses? liberté egalité fraternité ¿no? igualdad libertad fraternidad y la fraternidad es la hermandad ¿no? y en una guerra no nos tratamos como hermanos al contrario ¿no? entonces ¿qué significa fratricidad? dar muerte a otro que es su hermano en este caso no hermano de sangre ¿no? sino hermano en un sentido más amplio ¿no? impío ¿qué cosa es impío? bueno pío significa piadoso impío es lo contrario ¿no? carente de de piedad ¿no? y en las guerras no hay piedad pues menos en esa guerra donde vivieron hasta campos de concentración había un trato totalmente deshumanizante ¿no? entonces ahí se se opondía pues a la guerra por su carácter impío estólido y fratricidad ¿no? entonces hay otra palabra que merezca la atención bueno felicismo tiene que ver con guerra mucha palabra viene de latín ¿no? felicismo viene de bellum bellum significa en latín guerra ¿no? se viene bélico felicismo belicoso ¿no? hay un montón de palabras que vienen de oído ¿qué más? no sé creo que ya no hay más palabras que merezcan una atención especial ¿no? ah por acá había una alabeo en el párrafo 5 si no se concibe como un alabeo del espacio tiempo alabeo tiene que ver con curvatura ¿no? algo curvo ¿no? ¿ya? alabeo muy bien entonces digamos cohesión textual un texto debe mostrar cohesión esto es una interdependencia entre los enunciados que lo conforman tiene que haber una articulación interna en un texto mientras que las anáforas textuales son las referencias a un elemento que ya apareció en el discurso las catáforas textuales son las referencias a un elemento que viene después las anáforas son regresiones las catáforas anticipaciones vamos a ver un minutito justamente ahí nos habíamos quedado ¿no? entonces cohesión textual uno un texto debe mostrar cohesión esto es una interdependencia entre los enunciados que lo conforman ¿ya? interdependencia un discurso un texto no es solamente una sucesión de enunciados tiene que haber relación entre ellos tiene que haber interdependencia tiene que haber articulación interna para que tenga unidad el texto ¿no? mientras que las anáforas textuales son las referencias un elemento que ya apareció en el discurso las catáforas textuales son las referencias a un elemento que viene después tenemos ejemplos de anáforas ¿ya? y de catáforas ¿ya? quede claro que las anáforas son regresiones es decir es un término que te remite a algo anterior el caso de las anáforas y las catáforas tienen que ver con términos o expresiones que te anticipan lo que va a venir ¿no? ejemplo Ariadna ha regresado de su largo viaje a París ella se ve más delgada ¿no? ahí la palabra ella se refiere a un elemento previo ¿no? hace referencia a algo anterior hace referencia a Ariadna ¿no? eso se da porque hay una tendencia a la economía del lenguaje ¿no? no estamos repitiendo a cada rato Ariadna Ariadna sino reemplazamos en este caso por un pronombre ¿no? un pronombre personal entonces ahí la anáfora sería ella para mi investigación sobre los morfemas del Kashinawa necesito el siguiente libro con urgencia la lomorfía en la teoría de la optimidad siguiente libro es una expresión que está anticipando el título que viene luego es una catáfora está anticipando el título del libro que luego se indica ya ahí lo ha explicado ¿no? ya ella hace referencia a algo previo es una anáfora siguiente libro anticipa lo que está por venir es una catáfora ese es el desarrollo ya de la bueno vamos a regresar a nuestro cuando está separada un ratito no 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 Bien, vamos a... Ok, entonces acá estábamos, justamente lo mismo que hemos visto en la diapositiva. Pues acá tienen un texto... A ver, les voy a dar unos minutos para que indiquen la anáfora y la catáfora en este texto. Ya, primero en este texto. Ahí, trabajen en este texto. Unos minutos, a ver, luego llamo a cualquiera de ustedes para que me cuenten qué es lo que... qué solución han desarrollado. Gracias. 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 Soy un voluntario para comentarnos sobre las anáforas y catáforas del texto A. Vamos leyendo mientras alguien se va animando a compartir sus respuestas. Gracias. La caída de los cuerpos pesados o graves es un fenómeno que todos los seres humanos percibimos en su regularidad indeluctable al aprender a andar. Gracias. Aristóteles concebía el fenómeno como la manifestación de la tendencia de los elementos pesados como la tierra y el agua al instalarse en su lugar natural, el centro del universo. Gracias. Sea como fuere, la gravedad es una fuerza por la cual los objetos se atraen mutuamente. Cada objeto crea una fuerza gravitatoria. La gravedad de la tierra atrae hacia su centro todo lo que está cerca o sobre ella. La gravedad mantiene la atmósfera de la tierra y atrae el aire que se encuentra a su alrededor. ¿Ok? Releyendo. La caída de los cuerpos pesados o graves es un fenómeno que todos los seres humanos percibimos en su regularidad indeluctable al aprender a andar. Aristóteles concebía el fenómeno como la manifestación de la tendencia de los elementos pesados. Desde ahí la palabra fenómeno, Aristóteles concebía el fenómeno, hace referencia a algo previo. Hace referencia a la caída de los cuerpos pesados o graves. Por lo tanto, ahí la palabra fenómeno es una anáfora. ¿No? Se refiere a un elemento anterior en el texto. Se dice, Aristóteles concebía el fenómeno como la manifestación de la tendencia de los elementos pesados, como la tierra y el agua, al instalarse en su lugar natural. Lugar natural, anuncia el concepto de centro del universo. ¿No? Se nos anticipa lo que va a venir. ¿No? Hace referencia a lo que va a venir. Para Aristóteles, el lugar natural es el centro del universo. ¿No? ¿No? Y bueno, luego sigue. Sea como fuere, la gravedad es una fuerza por la cual los objetos se atraen mutuamente. Cada objeto crea una fuerza gravitatoria. La gravedad de la tierra atrae hacia su centro todo lo que está cerca o sobre ella. La gravedad mantiene la atmósfera de la tierra y atrae el aire que se encuentra a su alrededor. ¿No? Bien. Actividad dos. Lea el siguiente texto e identifique dos anáforas y dos catáforas. Por favor, lean el texto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! Gracias. 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 Muy bien. Bueno, la fuerza de gravedad determina el peso de un objeto. Dado que la gravedad de la luna es solo una sexta parte de la gravedad de nuestro planeta, la Tierra, los objetos pesan más en esta que en aquella. Bueno, los objetos pesan más en esta que en aquella. Esta hace referencia a luna y aquella hace referencia a la Tierra. A ver. Esta hace referencia a la Tierra, disculpen, y aquella a la luna. Entonces... Tenemos ahí un par de anáforas, ¿no? Esta nos remite al concepto Tierra y aquella nos remite al concepto luna, ¿no? Y en lo que respecta a catáfora, ya hemos encontrado una, ¿no? Cuando habla de nuestro planeta, la Tierra, ¿no? Nuestro planeta está anticipando el concepto que viene luego, el concepto Tierra. Muy bien. Para saber cuánto pesa un individuo en la luna, se tiene que dividir el peso terrestre del sujeto por seis. En cambio, la fuerza gravitatoria que ejerce un objeto depende de su masa. A mayor masa, o cantidad de materia que contiene el objeto, la fuerza de gravedad que ejerce es mayor. Puesto que la Tierra tiene más masa que la luna, la fuerza gravitatoria del satélite es menor. Puesto que la Tierra tiene más masa que la luna, la fuerza gravitatoria del satélite es menor. Puesto que ahí también tiene otra anáfora, ¿no? Porque el satélite hace referencia a la luna. Aunque todos los objetos tienen masa y crean, por ello, una fuerza gravitatoria, solamente los objetos con masas grandes crean fuerzas gravitatorias notables. A diferencia del peso, la masa de un objeto no varía. Bien, ¿encuentran ustedes alguna otra catáfora o no? ¿No? A ver, Nicolás, ¿qué nos dice? Así es, yo también he buscado y encontró más que otra, ¿no? No sé si alguien ve otra, porque yo lo que veo más bien son hasta tres anáforas, pero una sola catáfora, ¿no? No, no veo otra. Bueno. A ver, Jennifer nos dice fenómeno y gravedad. ¿En qué parte, en qué línea, Jennifer? Porque fenómeno... A ver, la fuerza de la gravedad determina el peso de un objeto, dado que la gravedad de la luna es solo una sexta parte de la gravedad de nuestro planeta, la Tierra. Los objetos pesan más en esta que en aquella. Para saber cuánto pesa un individuo en la luna, se tiene que dividir el peso terrestre del sujeto por seis. En cambio, la fuerza gravitatoria que ejerce un objeto depende de su masa. A mayor masa o cantidad de materia que contiene el objeto, la fuerza de la gravedad de Gertz es mayor. Puesto que la Tierra tiene más masa que la luna, la fuerza gravitatoria del satélite es menor. Aunque todos los objetos tienen masa y crean por ello una fuerza gravitatoria, solamente los objetos son con masas grandes, crean fuerzas gravitatorias notables. Sí, sí, ya me di cuenta. A diferencia del peso, la masa de un objeto no varía. Sí, 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 sí. Si estamos en el texto B. Sí, hay tres anáforas y una catáfora, ¿no? Que es lo que ya indiqué. Bueno. Acá habría que reformular esto, ¿no? Anáfora 1, 2 y 3 y catáfora. Solamente hay una. Bueno. Ahora sí, necesito voluntarios, por favor. ¿Quién quiere leer texto 1? Voluntarios. Voluntarios. Antes que nos... Uy, estamos ya a punto que nos toque el timbre. A esta vez lo voy a leer yo, porque si no, se nos va el tiempo. Y ya después del timbre resolvemos las preguntas, ¿ok? Hasta ahora he considerado el progreso en la ciencia, sobre todo desde el punto de vista biológico. Sin embargo, me parece que son decisivas las dos precisiones lógicas siguientes. En primer lugar, para que una teoría nueva constituya un descubrimiento o un paso adelante, es merecer que entre en conflicto con su predecesora. Esto resulta ineludible que conduzca al menos algunos resultados conflictivos. Pero esto, desde un punto de vista lógico, significa que debe contradecir a su predecesora. Vale decir, debe derrocarla. En este sentido, el progreso de la ciencia es siempre revolucionario. Mi segunda precisión es que en ciencia, el progreso, a pesar de ser revolucionario y no meramente acumulativo, también en cierto sentido es siempre conservador. Una teoría, por más revolucionaria que sea, siempre debe ser capaz de explicar plenamente el éxito de su predecesora. En todos los casos, el éxito de su predecesora es preciso que produzca resultados, por lo menos, tan buenos como los de esta y, si es posible, mejores. Así, en estos casos, la teoría predecesora debe aparecer como una buena aproximación de la nueva teoría. Bien, hay que ver, preferiblemente, otros casos en que la nueva teoría arroje resultados mejores que la vieja. Bueno, más que resolver en este momento, porque ya estamos con el tiempo para el descanso, y, por lo menos, si es importante destacar lo que está diciendo Karl Popper, ¿no? Karl Popper está hablando del progreso en la ciencia. Él piensa que hay progreso en la ciencia. Pero este progreso no es puramente acumulativo. Es decir, la ciencia no progresa porque venga un científico, aporte una idea, venga otro y aporte algo nuevo, que se sube a lo anterior, y venga otro que aporte algo diferente, que se sube a lo anterior. Sino que el progreso se da en una relación conflictiva con lo anterior. Si se avanza, se avanza, pero rechazando lo anterior en parte porque no satisface la explicación anterior. Pero tampoco hay ruptura total con lo anterior. No es que el avance signifique una innovación absoluta. Hay conflicto con lo anterior, hay rechazo de cosas del pasado, pero también hay cosas que son importantes del pasado para seguir avanzando. Bueno, después del descanso, vamos a volver sobre el texto con más paciencia y a darle solución a las preguntas que se plantean a continuación. ¿Ok? Nos vemos 12 y 10. Gracias. 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 Muy bien, vamos a continuar. Había leído el texto uno, que era un texto de Karl Popper. ¿No? Y como decía hace un momento, básicamente aquí Karl Popper explica cómo procede la ciencia y cómo procede en su avance, en su progreso, ¿no? Pero lo que dice Karl Popper es que la ciencia, para progresar, de todas maneras tiene que entrar en conflicto con lo anterior. De alguna manera tiene que discrepar con lo anterior para poder plantear algo diferente. Pero a pesar de esta discrepancia, de este conflicto y de este afán de superar lo anterior, no es que lo anterior quede totalmente borrado y no tenga ningún valor. Finalmente lo anterior fue un avance hasta cierto punto. hay cosas que la teoría anterior podía explicar, pero también había cosas que no podía explicar. La nueva teoría valora lo que la anterior explicaba, pero intenta ir más allá, superar a la anterior, explicando cosas que la teoría anterior no podía explicar adecuadamente, ¿no? Entonces está explicando o está señalando la manera como procede la ciencia y cómo progresa. Entonces vamos a ver las preguntas. Medularmente Karl Popper reflexiona sobre el progreso científico de una perspectiva historicista, biológica, acciológica, metodológica. A ver, ya varios están respondiendo, me parece, a ver. Omar, Britney, Nicolás, Jennifer señalan que es la alternativa D, correcto, ¿no? Una perspectiva metodológica, ¿no? El método tiene que ver con la manera como las teorías se van desarrollando, se van justificando. Etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el enunciado que resume lo esencial del texto? Nuevamente la letra D, ¿no? El progreso de la ciencia debe ser revolucionario, pero a la vez conservador. Revolucionario porque trae innovación. Conservador porque de alguna manera recoge lo anterior, no descarta por completo lo anterior tampoco. Tres, si una nueva teoría científica tuviera menos contenido empírico que su predecesora, ¿no? Letra C, no podría ser calificada como un avance científico, ¿correcto? Muy bien. Cuatro, podemos colegir que la concepción acumulativa de la ciencia privilegia la ausencia de contradicción entre la nueva y la antigua teoría. Una visión acumulativa, como dije hace un rato, piensa que cada aporte científico se suma al anterior sin ningún conflicto. Es una acumulación simplemente. Popper señala que ha sido función de la ciencia, ¿no? Que en realidad se conserva algo, pero también hay conflicto, ¿no? El conflicto permite avanzar. Cinco, podemos inferir que derrocar una teoría científica implique una acción de refutación. Alternativa A, ¿ok? Muy bien. Tenemos ahora un texto de carácter dialéctico respecto al cambio climático. Ahí sí requiero dos alumnos que lea, por favor. Dos alumnos que lea. ¿Qué se ofrece? Muy bien, Sofía Matilla leería el texto 2A, ¿ok? Y alguien que lee el 2B, por favor. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Entonces, vamos avanzando hasta que alguien se anime por el 2B. Vamos a ver por acá. Acá tenemos el texto. Ok, Sofía. Adelante. Texto 2A. El negacionismo del cambio climático es una amalgama que une a extremistas religiosos con ultraliberales, cargos políticos, científicos solitarios y grandes empresas con su aparato detrás. En muchos casos hay un trasfondo económico, pero en otros es meramente un rechazo ideológico. En agosto, Felipe Alcaraz, único senador por Vox, impidió que el Senado aprobase una declaración institucional de apoyo a las Islas Canarias por los incendios que sufrieron este verano. Quería que se retirase una referencia a la lucha contra las causas del cambio climático. La declaración estaba siendo utilizada para justificar postulados ideológicos progres. Declaró. La derecha radical europea ha abrazado el negacionismo más como parte de la batalla política que por principios. Lo normal es que intenten no hablar siquiera de esta preocupación porque les parece una cosa de ecologistas que son sus enemigos. Dice el investigador de la Universidad Complutense Guillermo Fernández Vázquez. Autor de ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? Aunque explica que la postura de estos partidos puede variar si interesa, hay corrientes que intentan articular la preocupación medioambiental con una propuesta muy nacionalista. Venden la lucha contra el cambio climático como la defensa de su patrimonio natural. En este sentido, el Frente Nacional Francés trataba de conjugar estas dos cosas con el argumento de que uno de los motivos por los que aman a Francia es por su riqueza natural. Muchos consideran a estas corrientes ideológicas como tontos útiles de los verdaderos responsables del negacionismo. Las grandes corporaciones que manejan las reservas de hidrocarburos. La industria energética fue la primera que empezó a generar informes alternativos al consenso científico. Argumenta Marta Peirán. Muchas gracias, Sofía. Muy bien. ¿Quién quisiera seguir con el texto 2B? Texto 2B. A ver, vamos a invitar a Valeria Aguilar. Valeria Aguilar, por favor. Vale. 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 De momento todavía no te escuchamos, Odi. No sé si es que estás hablando. Creo que todavía no, ¿no? ¿Se me escucha? Ahora sí, perfecto. Vamos a ver el texto. Texto 2b. Me parece una obviedad que existe cambio climático. Siempre ha existido y siempre existirá. El clima de la Tierra siempre ha cambiado y seguirá cambiando, con y sin intervención humana. Si bien parece extraordinariamente difícil predecir cómo. A modo de ejemplo, en las últimas tres décadas se ha predicho al menos cinco veces y con fechas concretas por parte del lobby del cambio climático, que el océano glacial ártico sería navegable. Han vencido todas las fechas previstas para ello y el hielo sigue ahí. En realidad, todas las predicciones hechas por el lobby climático con el IPCC, Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, a la cabeza, han fallado hasta la fecha. Cualquier otra teoría pretendidamente científica con semejante grado de desaciertos habría sido desechada y sus proponentes habrían perdido todo el crédito. Cabe hacerse al menos dos preguntas. Uno, ¿cómo influye la actividad humana en el clima? Y si esta influencia empuja el clima hacia un estado más o menos conveniente para el bienestar de los seres humanos. Y dos, ¿cuál es la importancia relativa frente a otros factores? Como, por ejemplo, la actividad solar, la actividad volcánica, los rayos cósmicos, la evolución de la órbita terrestre, ciclo de Milankovic, asociados a los periodos glaciales, etc. Por otro lado, creo que no hay ningún interés. Le hace apoyo y financiación para investigar dicha... ¿O podría bajar, profesor? Me disculpa. Para investigar dicha importancia relativa. La medida de dicha importancia relativa se imita a calcular la cantidad de CO2 emitido por la actividad humana y su posible efecto como gas de efecto invernadero sin tener en cuenta los otros factores. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Sodi, ¿no? Acá tenemos un texto dialéctico sobre un tema que establecen dos posturas distintas, ¿no? Acá se plantea en primer lugar la pregunta... ¿En ambos casos se genera una controversia en torno a...? ¿No? Los factores que han propiciado el cambio climático. dos en el texto 2b el término obviedad implica justamente implica truismo, truismo significa lo que es obvio, lo que es de pero grullada si el texto 2b considera que es obvio que hay cambio climático con o sin el ser humano una pero grullada hablar de cambio climático es algo evidente tres según el texto 2a sobre el negacionismo es incompatible sostener que obviamente es incompatible decir que recibe un fuerte impulso del movimiento ecologista porque los ecologistas más bien hablan del cambio climático están preocupados por el medio ambiente por el cambio de conductas para que no se deteriore el ambiente el cambio del negacionismo tiende a negar por lo menos el cambio como consecuencia de la acción humana o de los hábitos humanos cuatro cuatro se puede colegir del texto 2b que los planteamientos de IPCC letra ceno han sido evaluados sin el rigor metodológico de la ciencia más avanzada y cinco si una persona aseverara que el cambio climático corresponde a un ciclo determinado por fenómenos cosmológicos sería considerada o tildada por el autor del texto 2a como negacionista estaría negando que hay un cambio climático por la acción del ser humano y estaría responsabilizando los cambios a fenómenos naturales puramente cosmológicos ok muy bien vayamos a la sección B este es un texto interesante sobre el saber sobre el conocimiento no sé quién quisiera leerlo ok quién quisiera leer el texto del conocimiento como un iceberg me parece que se anima Caterin Rojas ¿qué es lo que se llama? yo profe ya vamos vamos sección B texto 1 la imagen sugerida por Sally Brown 1999 en la figura 3 propone el iceberg como una metáfora para evidenciar la manera en que el conocimiento explícito representa sólo una porción de todo el saber no sistematizado que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida la sociedad de conocimiento demanda repensar muchas cuestiones que actualmente se dan por sentadas hoy existe una cierta visión común de que el conocimiento juega un papel estratégico en el desarrollo de las sociedades actuales sin embargo no resulta factible pasarnos toda la vida siguiendo cursos y adquiriendo nuevos títulos académicos es decir a mayor reconocimiento del valor de adquirir nuevos saberes y habilidades mayor importancia habrá de asignarse a la flexibilización de las estrategias de formación y de adquisición de capacidades la metáfora del iceberg de Sally Brown 1999 representa la idea de que muchos de nuestros saberes están ocultos saberes tácitos pero son la base de nuestros conocimientos más formales o visibles saberes explícitos por ello es fundamental comprender que ambos son prácticamente inescindibles esto plantea inevitablemente el desafío de buscar esquemas más adaptables permeables e inclusivos que nos permitan reconocer los saberes adquiridos independientemente de que cuenten o no con una apostilla que los respalde perfecto muy bien Jim muchas gracias algún comentario Jim respecto a la imagen según el punto de vista de Sally Brown que si estoy bien representado ya que lo que en realidad se conoce o lo que está a simple vista es mucho menor de lo que en realidad significa que sería la parte baja del iceberg es un buen gráfico porque justamente lo que dice esta autora es que lo que sobresale es solamente un aspecto hay otros saberes que están a la base y más bien están sosteniendo los saberes formales a veces nos quedamos solamente con el saber formal explícito que está está ligado a los libros y desconocemos o no tomamos en cuenta saberes tácitos que tienen que ver con nuestra relación con las personas con las prácticas con la experiencia en general y lo más interesante es que según Sidi Brau el saber formal explícito se asienta sobre el saber implícito o tácito entonces debería tomarse en cuenta eso para rescatar o para aprovechar todo el potencial de conocimiento que una persona tiene no quedarse solamente con las puntas del iceberg muy bien ahí tienen dos preguntas vayan viéndolas denme un minuto para ordenar acá un asunto y un asunto y y y y y y y y y Muy bien, entonces dice ¿Cuál es la idea principal del texto? La alternativa La metáfora del iceberg nos permite mostrar cuál es el vínculo entre conocimiento tácito y conocimiento explícito Muy bien, perfecto Bien, digo dos El término indescindible se entiende como letra C Escindible Escindir significa separar Escindible lo que se puede separar Inescindible lo que no puede ser separado Entonces la autora o la que hace el texto dice que para Brown el saber explícito y el tácito son inseparables letra C Una observación antes de continuar Allí todas las alternativas tienen una in o una in es importante no se da para todos los casos pero en muchos casos la letra I o el prefijo in o in implica negación imposible lo que no se puede hacer inextinguible lo que no puede acabar o terminar no se puede extinguir inseparable que no se puede separar o disociar insustituible que no se puede sustituir entonces hay muchas palabras en castellano que el in le da ya un carácter negativo inmortal irresponsable impuntual ¿qué más puede haber? indiferente inconsciente todos sus términos tienen un carácter negativo ¿no? ok pero en este caso la respuesta correcta de las diferentes palabras negativas es inseparable 3 se colige del texto que la flexibilización de las estrategias de formación antes que continuemos es una pregunta de inferencia ¿no? hay que tener en claro qué tipo de pregunta es una pregunta de inferencia se deduce ¿no? se infiere del texto que la flexibilización de las estrategias de formación a se vincula con incluir el saber no formal ¿no? ¿correcto? 3a 4 resulta incompatible afirmar el saber no sistematizado letra C es reconocido en todas las ocasiones al contrario lo que suele ocurrir es que se queda la gente solamente con el saber formal explícito sistematizado en otras palabras con la punta del iceberg y se olvida todo lo que está a la base y que tiene que ver con las experiencias las relaciones humanas que también es saber ¿no? porque no solamente aprendemos en una clase ¿no? no solamente aprendemos leyendo si bien el ser de alguna clase puede ser importante y la lectura también sin lugar a dudas nuestro aprendizaje tiene más fuentes nuestro saber es más amplio que lo que leemos tiene que ver con las películas que hemos visto con los lugares que hemos visitado ¿no? con los viajes que hemos hecho con las experiencias que hemos tenido con las relaciones con otros seres humanos ¿no? con todo eso tiene que ver el saber ¿no? entonces tiene razón Brown en decir que el saber formal el que tiene que ver con la lectura de libros con un curso determinado es únicamente la punta del aire bueno si una empresa contratara un nuevo postulante sobre la base exclusiva de sus conocimientos formales letra B no a ver sí letra B sería incapaz de aquilatar es decir de valorar el verdadero potencial del candidato ¿no? se quedaría con una partecita de lo que saben ¿no? muy bien este texto dialéctico es bien interesante ¿quién se anima a leerlo? necesito dos lectores es interesante este texto ¿no? ¿ парas de reactivá? muy bien, Sofía, gracias Sofía, lees el dos A por favor, y alguien más Adrián Rodrigo puede ser bien, mientras va leyendo Sofía, se va preparando Adrián Texto Dota El altruismo, tanto humano como animal, puede ser genuino en el sentido de que no busca un beneficio ulterior tanto es así que nos cuesta reprimirlo A partir del estudio de imágenes neuronales, James Reeling colega mío en Emory, concluyó que tenemos un sesgo emocional hacia la cooperación que sólo puede vencerse mediante un control cognitivo esforzado Pienses en esto, significa que nuestro primer impulso es confiar y asistir y que sólo secundariamente sopesamos la opción de no hacerlo para lo cual necesitamos alguna opción Esto es todo lo contrario de moverse por incentivos La mayoría de animales no hacen razonamientos del estilo Si hoy hago esto por él, puede que mañana me devuelvo el favor No tienen visión de futuro, sino que simplemente se mueven por un impulso benevolente Lo mismo vale para las personas, salvo en los negocios o en el trato con desconocidos La gente raramente calcula los costes y beneficios de su comportamiento y menos entre amigos y familiares De hecho, hacerlo así es una mala señal como indicador de que un matrimonio se ha ido a pique Sólo una categoría de personas carece de este impulso natural Reeling también mostró que cuando la gente normal ayuda a otros se activan las áreas cerebrales asociadas a la recompensa Hacer el bien le hace sentirse a uno bien Muy bien, muchas gracias Sofía Ese es un texto de Val que se llama El Bonobo y los Diemandamientos En busca de la ética entre los primates Interesante el punto de vista Vamos a ver qué dice el 2B Los altruistas no son más que hipócritas encubiertos Es lo que dice Michael Gillissen Un biólogo estadounidense conocido por sus investigaciones de las babosas de mar Tanto que un compuesto químico defensivo de estos animales se denomina genicelina en su honor Pero las palabras anteriores no aluden a las babosas, sino a las personas Esta cita marcó la pauta de buena parte de lo que se siguió Como en esa frase extraída de The Moral Animals Escrito dos décadas más tarde por el periodista científico Robert Wright La pretensión de desinterés forma parte de la naturaleza humana Tanto como su frecuente ausencia También está George Williams El biólogo evolutivo estadounidense Que adoptó la que quizás sea la postura más extrema Dada su sombría evaluación de la vileza de la naturaleza A Williams le parecía que describirla como moralmente indiferente ¿Aló? ¿Se escucha? Te quedaste, te escuché hasta Moralmente indiferente O moralmente indiferente No era bastante y llegó a acusar a la naturaleza de flagrante inmoralidad Convirtiéndose así en el primer y esperemos que el último biólogo En infundir una agencia moral al proceso evolutivo El argumento suele ser el siguiente 1. La selección natural es un proceso egoísta y ruin 2. Esto genera automáticamente individuos egoístas y ruines 3. Solo los románticos con flores en el pelo pensarían otra cosa Muchas gracias Adrián Bueno, como ustedes pueden ver Es un texto Dialéctico Se discute acerca del altruismo Si es algo genuino, natural O es algo que Que no es natural en el ser humano Sino al contrario Lo natural es el egoísmo El primer texto Basándose en algunas investigaciones Señala que el altruismo Es algo natural, espontáneo En los animales en general Y también en los humanos Que somos animales ¿Y qué significa altruismo? Significa hacer algo de manera desinteresada Significa hacer algo Sin esperar recompensa Significa hacer algo Por la satisfacción que genera Hacerle bien a otro Más allá de que eso nos beneficie O nos traiga algún tipo de recompensa Como ya dije Entonces el altruista No actúa de manera calculada Viendo qué beneficios va a sacar Sino que eso le nace De manera espontánea A ayudar Bueno, hay varias conductas Que van en esa dirección Por ejemplo Acaba de haber Lamentablemente Hace un par de días Creo Un incendio En el centro de Lima Y cuarenta familias Han quedado En la calle Literalmente hablando Y tienen ahora Pues que estar En algunas carpas Pero no se han quedado Sin nada Medita ropa Plazada Alimentos Y hay mucha gente Que comienza a escribir ¿No? Por Whatsapp O en el Facebook Para Ayudar ¿No? Dicen Si alguien quiere ayudar Dar números Está promoviendo La solidaridad ¿No? No lo hacen Porque hay alguna ganancia ¿No? No lo hacen Porque Algo les va A beneficiar Si no lo hacen Porque consideran Que En esa situación Extrema Hay que ayudar A las personas De manera incondicional Desinteresada ¿No? Según este primer texto El texto de Doza Es altruismo Es espontáneo Es Natural En cambio El segundo texto Dice que no Que en realidad El ser humano Es egoísta Y que el altruismo Es una hipocresía ¿No? Inclusive Es hasta una máscara En algunos casos Y En realidad Cuando la gente Se comporta De manera Aparentemente Altruista Es porque Se está buscando algo Algún beneficio ¿No? ¿No? Y hay gente Que sospecha De la Altitud Altruista De otros ¿No? Comienza a decir ¿Qué querrá? ¿No? Tal vez va a candidatear Las próximas elecciones Se está queriendo De hacer conocer O tal vez Hay algo que por ahí Va a sacar Algún beneficio ¿No? O se estará quedando Con algo ¿No? Porque piensan Que realmente La persona Incluso Cuando actúa De manera Ayudando a otro En el fondo Busca un beneficio Personal Por eso se considera Que es una hipocresía El altruismo En realidad Lo que Rige la conducta Humana Es el egoísmo ¿No? Cada cual Busca su interés Propio Su beneficio Su bienestar Eh Y bueno Ambas posturas Están en conflicto Y la pregunta Es Si somos De manera Genuina Altruistas O en realidad Somos Egoístas ¿No? Sería un tema Interesante De debatir Lamentablemente El tiempo No nos da Para eso Pero Ambos textos Discuten En torno A la cuestión De si El altruismo La de ¿No? Resulta Genuino O encierra Mera Hipocresía ¿No? Estaba pensando A propósito De este tema En aquellos Que Disculpe Aquellos Que van a ayudar Pero además Se toman la foto ¿No? Para publicar En su Facebook ¿No? Para que todos Vean que están Ayudando ¿No? Entonces allí Uno se pregunta ¿Para qué hacen eso? ¿No? Realmente Tu interés Es ayudar No tiene Mucho sentido Tomarse un selfie Con los damnificados Para que vean Que llevaste Alimento Afrazada ¿No? Está ahí ¿No? Y algunos dicen No, en realidad Lo que quiere es Marquetearse Presentar una imagen Para luego sacar Algún beneficio Respecto En relación a eso ¿No? En fin Dos En el texto 2B El término flagrante Implica semánticamente Evidencia ¿No? Flagrante Es lo evidente Lo que está ocurriendo En ese momento Y es evidente ¿Qué significa La palabra Hipérbole? Hipérbole Tiene varios sentidos ¿No? A ver ¿Qué dice Jim? Un sentido Es exageración ¿No? Es una figura Retórica Para exagerar ¿No? También lo utilizamos Como adjetivo ¿No? No seas hiperbólico No seas exagerado ¿No? Y también Hipérbole Es una línea curva ¿No? En geometría ¿No? Se tiene Esos dos sentidos Tres Respecto De la argumentación Del texto 2A Su posición Se corrobore Especialmente Con la consideración De lo que sucede Especialmente En los Negocios ¿No? En los negocios Si no hay nada De altruismo Cada cual Entra a un negocio Buscando Su mayor interés O su mayor beneficio ¿No? Cuatro Se infiere que los románticos Con flores en el Pelo Propongan una visión Cuatro Alternativa De Seguro Son Claro Son los que Propongan la generosidad Pero según El punto de vista De Otros Son unos románticos En realidad El hombre es egoísta Y están soñando Con que uno puede ser Generoso Y que eso puede Primar en el mundo En el marco Del texto 2A Si una pareja Rigiera Su vida matrimonial Por un cálculo De costes Y beneficios Se podría Sostener que el matrimonio Se está Deteriorando La 5 Es la C La 4 Es la D Efectivamente El matrimonio Tiene otro sentido ¿No? Es cierto que hay gente Que se casa por cálculo ¿No? Saca su cuenta Que es lo que le conviene Pero En realidad El sentido es otro ¿No? El sentido es Como otra persona Tener una vida común Y tener un proyecto De vida común ¿No? Bien Voy a repetir Todas las respuestas De este texto La 1 Es la letra D De dado La 2 C de casa La 3 B de bebé La 4 D de dado Y la 5 C de casa ¿Ok? Muy bien Por una cuestión de tiempo Voy a darle las claves Del texto siguiente Para poder ver A donde sea Uno de los textos En inglés Este texto Por favor Ya lo trabajan Como una tarea Para casa Pero Las claves Pongan la parte Para que ustedes mismos Se puedan medir ¿No? Resuelvan solos Y luego Contrasten con las claves Para ver Cómo están Trabajando ustedes Solitos Sin que nadie Los 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 ayude En ese momento Entonces Del texto 3 La 1 Es la A La 2 Es la C La 3 También Es la C La 4 Es la A Y la 5 Es la B Vayamos al texto En inglés Tiene traducción Pero no vayamos Por favor Ya Olvídense de la traducción Por un momento ¿Quién quisiera leer El texto B El texto 1 Disculpen De la parte C Sofía Sofía ¿Te vas? Sí, profesor Pasaje 1 Pasaje 1 De la There are usually pumpkin pies that are made during this celebration because a lot of people make lanterns out of pumpkins and they are called jack-o-lanterns. No debe ser la primera instancia, no debe ser lo primero que hagamos. Ya después podemos ver la traducción para ver. Además que la traducción tampoco, digamos, tiene por ahí algunas cositas que tal vez se pueden ajustar. Pero ¿de qué está hablando ese texto? Está hablando de la fiesta del Halloween. Se dice una de las celebraciones favoritas de los americanos a lo largo del año. Es una de las celebraciones favoritas de los americanos a lo largo del año. La razón de esto es que permite a la gente disfrazarse e ir a fiestas y eventos divertidos. Pero quienes disfrutan Halloween mayormente son los niños, ¿no? Ellos se disfrazan, salen con sus padres a pedir caramelo. Ahí, Sofía, no sé tú cómo traducirías, porque no me convence la traducción que han puesto en el material. ¿No es algo así como pedir caramelo, no, pedir dulces y trucos o algo así? Sí, normalmente la frase es que cuando cada niño llega a una casa dice dulce o truco. Ya. Ha sido el principal modo de celebrar Halloween para todos en Estados Unidos. Halloween también es celebrado por muchos adultos que ofrecen fiestas de disfraces en sus casas. Hay lugares que mantienen o realizan concursos de disfraces, ¿no? Para participar y celebrar en general es muy divertido para la mayoría de gente. Excepto para quienes no están interesados en abrir su puerta cada cinco minutos para dar caramelo a los niños, ¿no? Hay gente, eso sería algo así como dulces de calabaza, ¿no? Que son hechos durante esta celebración porque mucha gente hace linternas de calabaza y son llamadas jack-o, ¿no? Bueno, abajo está la traducción. No sé, Sofía, que veo que estás bastante bien en el inglés. ¿Qué ajuste le harías ahí? ¿Algún ajuste? Bueno, estando un poquito ahorita leyendo la traducción, sobre todo esa frase de dulce o truco. Está fea, ¿no? Sí, porque el truco a trato no se entiende muy bien. Sí, sí, está fea. Es decir, alguien lo ha hecho de una forma tan literal. Es un giro en realidad, ¿no? Una expresión. Y ya, ok. Entonces, vamos a las preguntas. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es el tema central del texto? La palabra to enjoy implica amusement, diversión, ¿no? Creo que se me fue una... A ver, acá está. No es compatible decir que las calabazas... ¿Qué cosa no es... Son comidas en la celebración de Halloween. Letra C. ¿Seguro? Porque dice dulce de calabaza, ¿no? Yo pondría la A, ¿no? Incrementa el precio de su valor... Denly. Así, algo así como... De manera, no sé, pues abrupta, ¿no? De repente, ¿no? La letra A, ¿no? Repentinamente, ¿no? Sí. Se infiere del texto que algunos adultos... La B, ¿no? Don't sometimes celebrate the Halloween party, ¿no? No celebran a veces la fiesta de Halloween. No les interesa. Entre ellos están, pues, los... Los que no están dispuestos a ser parte de la fiesta, abriendo su puerta, entregando dulces, ¿no? No tienen ese espíritu, digamos, ¿no? Entonces, eso se infiere. No está dicho, pero se infiere a partir de ese dato, ¿no? Eh, cinco. Si... Si no hubiera caramelos en Halloween, entonces... La D, ¿no? La fiesta ya perdería su carácter divertido para los niños, ¿no? Justamente en los niños, la cosa que más les entusiasma es ir tocando las puertas en Halloween para pedir caramelos dulces, ¿no? Muy bien. Ese es uno de los textos. El tiempo siempre se va. Este texto... es... Lo voy a reseñar solamente sobre la voluntad libre, ¿no? La voluntad libre. ¿Qué significa realmente voluntad libre? ¿No? Y bueno, menciona que para algunos eso tiene que ver con el tema del determinismo o probabilismo en el universo, ¿no? Los deterministas dicen que todo está ya determinado, todo sea de forma necesaria, ineludible, y no hay libertad. Y los probabilistas más bien piensan que si hay margen para hacer elecciones, ¿no? Sin embargo, el autor piensa que eso no es lo más relevante, ¿no? Sino que lo relevante es que una voluntad libre nos hace responsables de nuestros actos, ¿no? presupone, pues, que actuamos en base a una decisión, ¿no? En base a una elección, ¿no? Entonces veamos en base a necesidades generales los... Hay también una traducción, ¿no? La intención principal del autor es explicar la importancia de la de la voluntad libre para las decisiones, ¿no? La alternativa D. Dos. Or significa ¿Qué significa? Damage, ¿no? Tres. Tres. Acerca de las decisiones libres es falso decir que pueden... Nosotros podemos hacerlas sin responsabilidad. Eso es falso. ¿No? Cuatro. Se infiere que la voluntad libre, ¿no? Se puede ser inferido, se puede inferir desde la voluntad libre que la letra B, ¿no? Y cinco. Alternativa C. Bien, y para terminar, ya es solamente ya una tarea que tienen que hacer. Este texto trata sobre el Brexit, ¿no? ¿Saben lo que es el Brexit, no? La salida de Inglaterra, del Reino Unido, de la Unión Europea, ¿no? y la redefinición de sus nexos comerciales con esa Unión Europea, ¿no? Allá no ser miembro de la Unión Europea tiene que redefinir la Unión, eh, el Reino Unido, su vínculo comercial con la Unión Europea. Y bueno, explica eh, que eso fue parte de la promesa de Boris Johnson, también explica que el tema generó una división dentro de Inglaterra porque era casi mitad-mitad, ¿no? El 51% estaba de acuerdo con eh, que Inglaterra salga de la Unión Europea. No lo estaba. Y, eh, bueno, fue una cosa tensa que inclusive generó la renuncia de David Cameron, ¿no? Ya, finalmente esto se fue postergando pero terminó dándose en enero del dos mil diecinueve, de dos mil veinte, ¿no? Ok, vamos a dar la clave de esa, de ese texto. Número uno, letra A, número dos, C, número tres, cuatro y cinco, letra D. ¿Ya? Letra D. Ok. Repasen ese texto, por favor, practiquenlo además. ¿Ya? Bien. Eh, pasemos, ya para terminar, porque, eh, repito las claves del texto tres, ¿no? Uno A, dos C, y las tres últimas preguntas, tres, cuatro y cinco, tienen como solución la alternativa D. ¿Ya? Eh, bien, para redondear o terminar, como siempre, si concluimos con nuestra encuesta, y ahí va, ¿ya? ¿Ya? eh, un ratito creo que alguien está haciendo consultas un ratito, que termine la encuesta para poder ver si hay alguna consulta o se están despidiendo, no lo sé 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 no lo sé